Se coloca la pelota en los 90 grados, ahí donde se junta la vertical y la horizontal Va a ir Walter Montillo al primer corner de la U Puede estar aquí el empate en las alturas Pongan un lento, pongan una cueca que las parejas se están empezando a armar No se respeta la distancia social, centro al área Va a ganar Carrasco, pivotea Larry Bay Puede estar, se lo perdió Angelo Se lo perdió Angelo a busca de Jarro de Finea Definida Angelo, Enrique estuvo el que la una y queda mejor ¡Gol! 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 ¡Gol, Javier! ¡Gol, Javier! ¡Gol, Javier! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cayó el empate, cayó el empate! ¡Abrácese! ¡Celébrenlo, grítenlo! ¡Cántelo porque Gonzalo Espinoza al minuto del segundo tiempo coloca la paridad! ¡Colo, colo uno! ¡Universidad de Chile uno! ¡Gonzalo Espinoza lo hizo! ¡Wow! Hermoso centro de córner de Walter Montillo, que es pivoteado por Diego Carrasco. Paquín Larribeck quiere tocarle la pelota a Ángelo Enríquez, que se va un poquito larga. Ángelo logra que la pelota no salga, nuevamente vuelve al área. Con un rechazo sale y la agarra llenita, pero llenita el botón. ¡Grande Gonzalo Espinoza! ¡Anota la U! ¡Es el uno a uno! ¡Vamos por el triunfo mierda! Es lo que hablábamos minutos antes, acaba de ingresar Gonzalo Espinoza y Ángelo Enríquez. Primera jugada, córner para la U, la pivotea ahí, la tuvo Ángelo Enríquez, agarra la segunda jugada Gonzalo Espinoza, remate fuera del área y es el empate tempranero para este segundo tiempo. ¡Gracias!